Prepárate, ten lista tu mochila para emergencias y pon en práctica tu plan familiar. Ubícate en una zona segura interna. Evacúa hacia una zona de seguridad externa. En caso de tsunami, evacúa hacia zonas altas. El ingeniero Arcadio Azañero recomienda a las autoridades a poner en actividad a las plataformas de defensa civil ante las recientes precipitaciones. Mi recomendación es que las municipalidades deben tener su plan de riesgo de su distrito, riesgo de desastre de su distrito. O sea, ¿qué es su plan de riesgo de desastre de su distrito? Es una radiografía de todo su distrito, donde están las áreas vulnerables, donde está el peligro, donde están sus puntos críticos. Y de ahí a su gravedad, a su gravedad de cada punto, por decirlo, hay un punto que está muy alto el riesgo. Entonces, comienzas a trabajar, a bajar el nivel, ¿no? Entonces, ese es un plan de riesgo de desastre. Ahora, por otro, las lluvias nos asesinan. Han comenzado las lluvias. Esto se va a acrecentar hasta marzo. En marzo va a ser, digamos, Dios mediante no suceda, son estudios científicos, que en marzo va a ser la fuerza de las lluvias. Ahora, ¿qué hacer? En este momento, las Oficinas de Defensa Civil deben formular su plan de riesgos por inundaciones de su distrito. O sea, exclusivamente inundaciones. Ahora, y complemento a ellos, deben hacer su plan de contingencia. Si yo hago mi plan de riesgo por inundación, digo, ah, por acá va a venir el agua y va a inundar acá, acá. Entonces, hago mi plan de contingencia para contener, para responder a ese evento negativo que nos viene el riesgo de desastre. Eso recomiendo como medidas preventivas urgentes. Son las autoridades locales quienes tienen la responsabilidad de conformar y poner en actividad este órgano para evitar acciones civiles. Hoy en día, de acuerdo a la ley 3779, donde dicen, el alcalde que no toma acciones de defensa civil, de acuerdo a la ley 29664 de riesgo de desastre, será sancionado, será vacado. Ahora, ¿qué dice esa ley? Activa tu plataforma de defensa civil, activa tu grupo de gestión de riesgo de desastre. O sea, trabaja, en otras palabras, y comienzan a trabajar de acuerdo a sus planes, ¿no? Entonces, hay municipalidades que ni comienzan a conformar sus planes de plataforma de defensa civil. Y es paso, en este momento, disculpen el atrevimiento de utilizar sus medios, el día lunes, en Santiago de Cao, el lunes a las 10 de la mañana, va a ser juramentada la plataforma de defensa civil por el director regional de la oficina desinteresada de Indesi, el ingeniero Hipólito Gruchaga, Mercedes, va a juramentar al alcalde y el alcalde va a juramentar a la plataforma de defensa civil. Elaborar planes de contingencia ante cualquier desastre en la que los pobladores deben de conocer y encontrar como respuesta en sus autoridades. Es que nosotros nos vamos a unir y hacer un plan integral. ¿Cómo? Tenemos nosotros la Junta de Usuarios que maneja el control del río Chicama, ¿no? Si el río Chicama, por más trabajo que hagas tú en tu casco urbano de Santiago de Cao, y si se rompe el río Chicama, en vano va a hacer el trabajo. Dos, tenemos que ver las fichas que hace el Comité de Regantes de Santiago de Cao, porque ellos son los canales que están cerca de la población. Si no lo apoyamos a ellos, se rompe un canal, en vano estamos trabajando nosotros en el pueblo. Y la municipalidad está haciendo sus fichas para el control del casco urbano. O sea, esas tres instituciones vamos a organizarnos y vamos a hacer un plano general de todo, de todas las áreas vulnerables, dónde está el peligro, dónde están los puntos críticos. Ese trabajo va a ser un trabajo tipo que deben hacer todas las municipalidades. Prepárate. Ten lista tu mochila para emergencias. ¡Gracias!